Muy buenas, tengo dos cosas muy importantes que deciros. Vamos a hablar, aunque las dos cosas no tienen que ver una con la otra, pero es interesantísimo que ustedes aprendan por qué la miel se puede conservar tanto tiempo y no ponerse, no deteriorarse ni ponerse mala. Aquí vamos. También vamos a hablar del águila, porque el águila dura, tiene que estar 150 días haciendo esto. En realidad, la miel es muy altamente ácida y es muy densa, lo que evita que las bacterias se desarrollen. Fíjense el potencial que tiene de ácido, no de azúcar. Sí, tiene azúcar, pero la dulzura es la cantidad de ácido que dan las abejas. Las abejas producen una enzima cuando están en su panal de abejas, que se llama, la combina con esta enzima que se llama invertasa espacial. Y esta enzima es la que le da el ácido a la miel para que no se eche a perder durante siglos y más siglos y más siglos. Y esta enzima es la verdad, es la antibacteriana, que es la que le da el antibacteria. Por eso es importante la miel para infecciones, para la dermatitis erzoborreica y para muchas, muchas cosas más. Se vuelve cristalina debido a la formación de azúcar. Si usted compra miel y no se vuelve cristalina en época de invierno, es porque realmente no es miel. La miel siempre se va a volver cristal y ese cristal es lo que te está diciendo que lo que tú tienes en las manos es miel. Pero claro, hay que comprobarlo. Bueno, seguimos. Las águilas pueden durar hasta 70 años porque son mentalmente fuertes. Después de 40 años, cada águila tiene que tomar una difícil decisión. Sus garras ya no son lo suficientemente afiladas. Para cazar, el pico se vuelve curvo y romo y sus plumas se vuelven muy gruesas, lo que le impide es volar más alto. El águila tiene dos opciones. Una, morir y la otra es someterse a un duro cambio y doloroso. Este doloroso cambio se debe a que el águila debe ir a una montaña y golpear su pico contra una roca durante 150 días hasta que ya el pico se caiga. Cuando el viejo pico del águila se cae, crece uno nuevo y con este nuevo pico el águila arranca sus garras. Las viejas que tenía las arranca. Cuando estas garras se caen, lógicamente crecen unas nuevas y con estas garras y su pico arranca sus viejas plumas. Este viaje dura, doloroso para el águila 150 días. Pero después de hacer esto el águila, el águila toma una nueva vida, un nuevo yo, una nueva versión del mismo. El antiguo yo lo deja al pasado y se hace nuevo. A veces necesitamos deshacernos del antiguo yo para que emerge una nueva versión de ti mismo. Espero que si tienes que pasar por lo que pasó el águila, sepa que tú vas a ser la mejor versión de ti mismo después y a pesar de todo. Solo si tú quieres y tiene la fuerza y la voluntad para seguir adelante. Bueno, amigo mío, es como el ave fénix. La vida es un aprendizaje, pero recuérdate, mira quién se queda contigo bajo la lluvia cuando podría haber estado en un lugar seco. No lo olvides. No deberías beber veneno solo porque tienes sed. No dejes que tu soledad te haga compartir con personas tóxicas porque no sabes qué es sentirse solo. La soledad es muy importante porque así te hace entender y comprender no solamente la vida, sino a ti. Si ves en tus círculos a personas que no te inspiran, ya no es un círculo, sino una jaula. Aquellos que vuelan solos tendrán las alas más fuertes. Así que trata de volar bien alto para que puedas encontrarte personas como tú, fuertes. Trata. Te dijeron que el tiempo lo curaba todo. No es verdad. Solo te enseña a vivir con el dolor. O te haces amigo del dolor y lo llevas aceptando de que te pasaron las cosas y de que te duele, pero que tienes que continuar. La confianza significa todo, pero una vez que se rompe, el perdón no significa nada. ¿Sabías que el único animal que cuando vuela no hace ningún ruido con sus alas es el búho? Bueno, aparte que es el mensajero de la otra cosa esa que cuando te va del otro lado, es el mensajero. Bueno, ¿qué sabes? Muchas cosas estás conociendo aquí en Luz Espíritu de la Prosperidad Infinita. Cambiando de palo para rumba. Beneficios para mantener tu vida privada. Número uno. Cuanto menos compartas, es cuando menos la gente se mete en tus asuntos. Número dos. Deja de preocuparte por la opinión de otras personas sobre ti. Cuando construyes el silencio, la gente no sabe cómo atacarte porque no sabe nada de ti. No tienes que buscar validación para que tú sepas qué es lo que es correcto para ti. Por favor, deja de preguntar y busca tú la solución, que la tienes tú y nadie más. Cuando tengas estos números de mantener tu vida privada, vas a tener mucha paz, mucha tranquilidad y menos drama. Todo lo que conoces son parte de tu viaje. Pero no todos son. Pero no todos están destinados a permanecer en tu vida. Algunas personas solo pasan por tu vida para traerte regalos. Ya sean estas bendiciones, elecciones. Sabías que los japoneses cuando van al trabajo mantienen una actitud de silencio total en las calles, en el tránsito del trabajo, en grupos, para mantener así su cultura y su espacio personal. Aparte, esta concentración te ayuda a que tu trabajo mentalmente rindas más. Mantener el silencio en el trayecto al trabajo. Cuatro señales de que estás mejor de lo que crees. Número uno, número uno. Has cambiado más de lo que crees. El cambio es una señal de crecimiento. No temas al cambio. Si tienes que temer a mantenerte siempre igual. Así que sal del campo de confort. Atravesar adversidades en la vida es buenísimo. Significa que te está fortaleciendo. Y que estás superando cada obstáculo que llega a tu vida. Así que cero tirarte a la cama y orar. Si no, a buscar soluciones y decir, esto aún no ha empezado. Voy para adelante. Y aún así, cuando las cosas se ponen aún más difíciles. Otra cosa, busca la paz en lugar del placer. Hay personas que se sienten tan bien buscando la paz que darse placeres. Es decir, hay diferentes tipos de placeres. Y piensa que haciendo el amor más, bebiendo más, enviciándose más, es un placer. Cuando tú buscas tu paz, ese es el ver, la verdadera felicidad. Es decir, buscando la dosis de dopapina para obtener el placer. Cuando de verdad lo que tienes que buscar es tu paz y tu tranquilidad. La mayoría de las personas huyen de sus problemas y le echan la culpa a otro. Acepta tus errores. Porque eso te va a ayudar a aprender y a no volver a pasar más por ello. Y ya vas a adquirir un poco de sabiduría. Crees en ti cuando nadie más lo hace. Y lo más grande, ¿sabías que el miedo se inventó en el año 1845? ¡Oh my God! Si te duele más que antes, es porque esta vez elegiste la cura en vez de la anestesia. Cuando tu vida parece un caos. Pero al final, todo tenía un sentido. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.